Al cierre del jueves, Cuba registró 7.784 nuevos casos positivos a la COVID-19 y tristemente 66 personas fallecieron. En el país continúa alta la transmisión de la enfermedad, según reconoció en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García. La nación reportó la cifra más alta de pacientes pediátricos infectados en una jornada, con 1.394 diagnosticados. Todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud registraron casos de COVID-19. En las salas de terapia intensiva son atendidos 328 pacientes, 129 de ellos reportados en estado crítico y 199 graves. La situación reclama de mayor disciplina y responsabilidad de la población y contribuir con el esfuerzo del personal y las autoridades de salud.